A ver, el combo me pide música y escasez de música en internet. Dime que hacemos. Digo, pero me hubiese llamado hace rato, pero como tú no me llamas así, pero dale, tipo. Dale, papi, llégale, llégale. Ahí te envío algo para el internet, pautalo. Estamos. Cuídate, papi, fuleteo.com, fuleteo.com. Obligado, chequeamos. Con 20, Dios. ¿Quién gonfló? Oye, LL, tú sabes que hay usado. Ni el lado, un día aparte. Cuál es el tiempo, este es el combo que no se deja. Real D. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Hombre, socio, dele, que yo sí soy loco con papeles. La calle me llama y es mejor que tú las peles. Tú vengas con paquetes, nosotros metemos geles. Nosotros somos capos y ustedes somos unos hueles. ¿Qué es lo que les duele? Que de cien son mis papeles. Ustedes están pelados y yo estoy en los cheles. Una llamada y mi combo los demuele. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Causando pánico, activado con los automáticos. Con movimiento y van a quedar trágicos. Esto va a ser largo, que yo tengo el de 30 plástico. Pa' dejarlo en el medio del tráfico. Papi, este es la ONU. Nosotros controlamos el narcotráfico. Un movimiento erráctico y se me va lo simpático. Y se acuerda y responde el áctico. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no te lo creo. Tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese es el fronteo, yo no se lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Tengo el de guajieta, pa' darte 40 en la careta. Y dejarte bien tirado por la puñeta. Si te vas a cuerdeo, te vas a llevar peseta. Lele, que hagas las maletas de tu caña. Y si la mente se me daña, con la full le saco la lagaña. Te va a dar mi graña, cabrón, cuando vea mi piraña. Y vas a botar humo si te vio en la pifia. Juala en el hocico, con la 40 le limpiamos el pico. En la frente yo les hago un crico. Vengo de Puerto Rico, la bebicho no te va a dar rico. Ando con el L, el objetivo es hacernos ricos. Fuerte es el copo que no se deja, Real G for Life. Lele, ey, vamos allá, pa' que fuertre en la casa. Anuela, ey. Ese fronteo, yo no te lo creo. Tú romcas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo. Tú romcas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo. Eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Las consecuencias vas a sentir y sufrir. Me voy a lucir. Suelto a un chorro de cucaracha, por eso traje el real kill. Tu tiraera solo me hizo reír. Pero llamaste desde hacerlo, pa' permiso pedir. Tienes razón, ando con L, no te voy a mentir. La que hay chavo, pu' invertir. Lípez cozones para repartir. Si gasto mis bolsillos, tienen refill. Y en tu barrio alicastea y lavas carro para sobrevivir. Joder, infeliz, contigo el piso barro. Habla claro, ¿cuántas veces te dispongo en mi carro? Andas pelado, eres un bobo, eres un fucking charro. Con los dientes amarillentos que están llenos de sal. Ese fronteo, yo no te lo creo, tú roscas mucho, pero tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Ese fronteo, yo no te lo creo, eres manilo, papi, tú no jalas dejo. Dentro al salabajo, te mandoran las puestas, no te recortes. Lele, el alma secreta en dos. Dejado que se tiren, parque Cuestre, en la casa y el sol. Para los barrios, los caseros humildes, el mapa, Montadillo, Pimpal, Alejandrino, Parque Cuestre, Vía Fontana, Barbosa, Virgilio y el sello. Blin, uva, estamos ready, el que fantame se muere. Cabrones, tú sabes más, el alma secreta. Con el dos, directamente de la compañía MC. Hebreo, el de la mezcla, pesa. Onder, World Record, Gol, Tal, Mew, y esperen pronto, The Go, Far. Este es el combo que no se deja nunca, Lele, tira a matar, que usted es mi hermano. Parque Cuestre, Manuel, en la casa, Bayamón. Ya tú sabes, todos los residenciales, esto sí que es verdadero. Oíste, bobolón, esto no es feo. Lele, tira a matar, que usted es mi hermano. Parque Cuestre, Manuel, en la casa, Bayamón. Ya tú sabes, todos los residenciales, esto sí que es verdadero. Oíste, bobolón, esto no es feo. Este es el mixte y de Lele. Fue Lele, fue Lele, fue Lele.